No vienen para ser entrevistados, vienen para ser agitados. Bienvenidos un día más agitados. Hoy tengo conmigo una estrella, si lo digo. Siempre vienen estrellas, pero la de hoy, mira, yo me fascina. Un aplauso para Jay Wheeler, por favor. Me gusta porque Jay Wheeler se ha traído aquí a la familia Loserrano. Vienen como 200 personas con él. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, gracias a Dios. Es que esos son los míos. Tienen que estar conmigo siempre. Es tu gente, ¿no? Sí, sí. Y mi esposa también. Maravilla, estupendo. Genial. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, gracias a Dios. Contento, feliz. Sí. Emocionado de estar aquí por primera vez en Madrid. ¿Qué tal España? ¿Te trata bien? Bellísimo. Hermoso. A mí me encanta. Lo que no me encanta es el frío, pero pues que venimos de... Mucho frío, ¿eh? Sí. Claro. Pero bueno, en fin, hablemos un poquito de tu carrera. Bueno, o sea, enhorabuena, obviamente, por el disco que sacaste el 27 de octubre. Me gustaría que me hablaras un poco del proyecto, porque es verdad que tú eres un artista que llevas mucho tiempo, que, en fin, bueno, que empezaste con Vistas Electrónica, que realmente ahora con este proyecto creo que estás intentando mostrar algo más como tu versatilidad, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Hablame un poco del proyecto de Trapi. No, Trapi es un disco muy especial para nosotros, o sea, en cuanto a la evolución que he tenido debido a este disco. Hicimos un cortometraje para YouTube que dura como 33 minutos y todas las canciones, si la escuchan, tienes que escucharla en un orden y verla en un orden para que entiendan la historia. Tuve cinco días de grabación de esos videos, de ese cortometraje, desde las 12 de la tarde hasta las 5 de la mañana, 6. ¡Qué barbaridad! Pero todo quedó perfecto, o sea, para mí, en mis ojos, y a la gente le ha dado una aceptación increíble de lo que es la música, lo visual, todo. Todo ha sido una evolución de verdad, y eso es lo que quería mostrar, que no tan solo puedo hacer música romántica ya, que puedo hacer todo tipo de ritmo y hacer todo tipo de música y puedo encajar. Bueno, por lo menos eso es lo que intenté. Hombre, bueno, y se consiguió, pero yo quiero saber también, ¿qué es para ti el Trap? Porque yo, perdóname, soy un cateto a niveles extremos, a niveles musicales, soy un cuadro, entonces yo necesito que tú me inspires un poco. ¿Qué es para ti el Trap? No, para mí el Trap es lo que hables de droga, de sexo, de otras cosas fuertísimas. Lo que yo hice fue un más R&B Trap, que es más dedicado a la parte explícita y todo, pero no a la calle como tal. El Trap es más calle, asumo yo. Estupendo, maravilla, ¿podríamos escuchar Trap? ¿Podría ser? Eso no es calle. Uy, en Miami, dice, yo te digo una cosa, yo con esta música prometo mucho de noche, te lo digo, de repente me lo van a poner ahí en el cha-cha que me vuelvo loco yo y voy a bailar a tope, la verdad. Te digo en serio, yo bailo mucho y te digo, Jay Wheeler, te lo he dicho antes de que empezáramos a grabar, tú me has acompañado mucho en mis noches de amor, la verdad. Has sido un gran amigo, un gran aliado. Eso está muy bien. Muchas gracias. Eso está perfecto, no de nada. Gracias por escogerme a mí, porque hay muchos que también puedes escogerme. Hombre, Jay Wheeler, forever and ever. Entonces, Jay Wheeler, no vienes aquí a ser entrevistado, vienes a ser agitado, agitado, Máximo, te cuento. Vamos a jugar a unos juegos, ¿vale? A ver qué te parecen. Los hemos preparado con mucho cariño y con mucha ilusión. El primero es agita la taza. Te voy a dar la taza de Gita FM, te voy a hacer preguntas de sí o no. Y si es que sí, agitas. Y si es que no, no haces nada. Y ya está. Ok. ¿Vale? Vale. ¿Son preguntas? Cuidado, que de todo, ¿eh? Que es que nosotros somos muy buenos, pero también... O sea, no digo sí, no digo sí. Solamente las agito ya. Agitas. Bueno, y puedes justificarlo si quieres decir algún comentario. Oye, mira, esto digo que sí porque tal, ¿vale? Tengo miedo. No te preocupes, que va a ir bien, ya verás. Yo soy muy bueno y a la vez muy malo. Tenemos de todo. ¿Crees que las dificultades que has pasado en tu vida te han hecho el mejor artista? ¿Sí o no? Sí. Yo creo que a todos nos hacen más fuertes, ¿no? Yo creo. O sea, es como... Es necesario que las pasemos porque... Bueno, por lo menos para mí... Te pasan dos cosas cuando pasas ese tipo de cosas. Que yo pasé, por lo menos. O te conviertes en el peor ser humano que puede existir o usas eso a tu favor para ser el mejor ser humano que pueda ser y no repetirle esas cosas que pasaste. Y a mí me pasó, pues, la segunda. Pues qué bueno. Y por lo menos, mira, has publicado alguna canción que no te convencía y luego resultó que, mira, un éxito de Jay Wheeler. Un montón de veces. ¿Algunas sí que digas esta ni de broma? No la quería sacar porque no y luego te sorprendió. Puedo ser sincero ahora porque ya ha pasado mucho tiempo. No te enamores, Remix, con Milly, Farruko, creo que Nío García y Amenazi. A mí no me gustaba la canción. ¿No te convencía? Ni un poco. ¿En serio? Con mucho respeto, perdóname. A mí no me gustaba. Ya. Y obviamente, pues, no sabía cómo decirle que no a Farruko porque es mi maestro y lo quería mucho y lo quiero mucho. Decirle a Farruko que no. No, claro. Entonces, pues, tuvimos que hacerlo. Y resulta que fue uno de los versos más increíbles de mi carrera y fue uno de los más que se me pegó en TikTok. ¡Un maravilla! ¡Un aplauso para Jay Wheeler! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A tope! Me encanta. Aquí obligando a la gente a aplaudir. Muy bien. Vale. ¿Has acabado odiando tu canción La Curiosidad? Ni sí ni no. O sea, puedo hacer... Y ya. Un poco ya, un poco... O sea, ni sí porque no puedo decir eso porque me cambió la vida por completo y me dio muchas cosas y me abrió muchas puertas. Y la amo esa canción y todo el mundo la ama. Y... ¿Cómo te digo? Fue difícil tratar de superarla como artista después. Como que, ¿cómo vas a superar esto? Y la gente que te diga después... One is Wonder y todas esas cosas te asustaban y te preocupaban. Y ahora no, ahora no me importa. Pero en aquel entonces... Claro. Me afectó mucho. Todo el boom. Me afectó mucho, pero ya... Ya yo la amo y ya yo la canto por ahí. Jay Wheeler, ¿alguna vez te han roto el corazón? Sí. Sí, o sea, sí. Sí, este... Si lo tengo que contar, la primera vez que me rompieron el corazón fue en... Cuando yo estaba en la intermedia. O sea, para mí, el primer amor y te rompo en el corazón... El primer amor que uno se cree que es el primer amor. Cuando es esa ilusión que uno tiene con un chamaquito y te rompe en el corazón... Yo no volví a ser el mismo después de ese día. ¿No? No, para nada. O sea, me convertí en lo que soy hoy. Que no soy malo, pero tampoco... O sea, que soy superbueno, pero si la cagas conmigo... Adiós. Bye, de bueno. Bueno, está bien. En ese momento eras como una hoja en blanco. Sí, en ese momento tú la cagabas conmigo y yo no, pero ¿por qué? Ya. Ahora no te voy a ni preguntar por qué la cagaste y nos vemos. Ah, de paso de tu cara y ya estaría. Sí. Estupendo. Vale. ¿En algún momento de tu vida te han obsesionado los números? Es decir, ser el número uno en listas, como el number one, tener billones de reproducciones. No. ¿No? ¿Nunca? Nunca. A mí me parece algo muy complicado de controlar, porque creo que personas como tú, artistas... Me pasó solamente por la curiosidad, que fue lo que te dije, que yo quería superarla y cuando vi cómo era todo, dije, mira, no, solamente una venana. Pero ahora mismo, si bajo, si subo, Dios lo quiso así, así lo dejas. Maravilla. Estupendo. Vale. ¿Alguna vez te han dicho que no a una colaboración? Yes. Dinos algún nombre. Salseo. ¿Nos gusta el salseo, Jay Wheeler? No puedo decirte nada. ¿Alguno? No puedo. ¿No? No, no. ¿No vas a decir nada? No, porque los amo y los quiero mucho como quieras. Pero te dicen que no, o sea, esa gente... Bueno, negocio en negocio y amistad y amistad. Eso es cierto. Muy bien. Vale, bueno, pues nada, pasapalabra. Muy bien, puedes dejar la taza. Vamos a ir a la siguiente sección. Vamos a poner a prueba tu curiosidad con una serie de preguntas, ¿vale? Quiero saber cómo de curioso eres tú, ¿vale? Realmente. Vale. Si tú escuchas una canción que te gusta y no sabes cuál es, realmente tú haces lo que puedes por encontrarla o realmente eso. Ya la escucharé en otro momento. Hago lo que puedo por encontrarla, sí. ¿Real? Sí, sí, sí. Lo que sea. O sea, o me dejo, o busco una letra que dijo o le das a Shazam. Lo que sea para encontrar la canción. Maravilla, ¿vale? En un restaurante tú pides siempre el plato que te gusta, este es el plato que le gusta a Jay y ya está. O pruebas platos nuevos. Desde que estoy casado he probado cosas nuevas. Pero si me dejan, si voy solo al restaurante, yo pido lo mismo que me gusta a mí y ya. Estupendo, vale, muy bien. Si tu pareja está enfadada, averiguas lo que le ha molestado o prefieres esperar a que se le pase y decir, mira, no quiero ser curioso, prefiero dejar que... Las dos. Las dos porque hay veces que no la entiendo y está molesta ya. Y hay veces que sí la entiendo, pues le digo más, pero hoy busco la forma de entenderla más. Pero hay veces que simplemente no hay para entenderla, está molesta y eso puede ser. Eso puede ser y ya está. Dejarla ahí un jatito y se le pasa y va donde mire. Los dramas del amor, que a veces se tienen, estupendo. Cuando se tiene amor. Si ves una película basada en hechos reales, buscas la historia, realmente te informas de lo que ha pasado. 100%. ¿Eres morboso de esos que miran lo que ha podido pasar o el suceso anterior? Sí, sí, sí. 100%. Demasiado. Busco siempre. ¿Sí? Donde pueda encontrar, sí. Si es una historia triste o linda o... Pero pasó en vida real, tengo que buscarla de vida real a ver cómo fue. Y a ver cuán... Cuán este... Acrid, no es que no sé decirlo en español. Preciso fueron con la historia, a ver si se dejaron llevar por todos los detalles o le añadieron más, entiendes. Me gusta, estupendo. Me gusta que tenemos una traductora ahí porque, claro, yo de inglés es lo mismo que de árabe. Nada, básicamente. Estupendo. Yo de árabe sé también. ¿Sí? ¿Sabe de todo? Mi esposa es árabe. Ah, maravilla. Bueno, Dios mío. Vale, dime algo en árabe. Puedo preguntar, sí, sí, es típico que os pedirán un montón, pero dime algo en árabe. Dime algo, lo que tú quieras. Algo bueno o algo malo, ¿verdad? Hombre, espéramos. Algo bueno. Algo bueno. Anapajatbekiktir significa te amo o te quiero mucho. Yo también te pata, no sé, no sé, no sé cómo se dice, pero yo también te quiero. Gracias, gracias. Está muy bien. Vale, a la hora de componer, ¿pruebas melodías, ritmos o instrumentos nuevos o vas a lo que controlas? También los dos, porque a veces me toca... No vale los dos todo, Nacho. No, pero a veces los artistas me invitan a colaborar con ellos y ellos hacen cosas nuevas y pues me tengo que adaptar a las cosas nuevas de ellos y pues probar otro tipo de sonido y instrumento. A veces estoy yo solo y ya yo sé lo que yo quiero, ya sé por dónde voy, ya yo sé... Yo tengo un norte, por eso tengo que decirte que ambos, porque si es colaboración, pues intento a veces cosas nuevas. Si soy yo solo, hay cosas nuevas a veces, pero casi siempre es lo que yo sé hacer ya. O sea, cuando hay una colaboración como que uno abre la mente un poco a lo que pueda traer el otro artista, ¿no? Claro, sí. Maravilla. Vamos a ir a la siguiente sección, ¿vale? ¿Trapero o romántico? Como en tu música has desarrollado dos estilos, pues vamos a determinar si en la vida personal eres más trapero o eres más romántico. ¿De qué eres más? ¿Un plan de amigos o una cena con tu familia? Una cena con mi familia. Que no hay presión, ¿eh? Que tenemos a tres metros a la parienta, pero no hay presión, no pasa nada. Vale, vale. Sí, sí, pero sí. ¿Eres más de que te sorprendan o de dar sorpresas tú? De dar sorpresas, yo. ¿Sí? ¿Alguna sorpresa en especial que quieras contarnos que has hecho? Cuando comprometí a mi esposa en el concierto mío en Choliceo de Puerto Río. Muy fuerte. Fuera de ahí, pues, otra sorpresa, como hay un montón, la sorpresa llegó, o sea, llegó hace dos días y yo le tenía flores, ¿sabes? Me ha gustado, tal, sí, muchas sorpresas. Qué bonito. A ver. ¿Por qué no tengo a alguien así yo, Jay? No, no, me está jodiendo, ¿eh? Te lo digo. Perdóname. Está en mercado fatal, te lo digo. Eh, preparar una cena romántica o salir de discotecao. Pues salir de discotecao con tu pareja también, ¿eh? No, cena romántica, como quieras. ¿Cien por cien? Los dos preferimos lo menos, sí. Vale, estupendo, muy bien. No nos parecemos en nada. Genial, vale. Ir a buscar a la puerta del trabajo o quedarte en el sofá, pues, viendo la peli o jugando al FIFA, lo que tú quieras. Así es jugando, quedarme jugando. Vale, estupendo, pues, nada. Oye, un besito. A la hora de elegir la música para conducir, ¿eres más de cantar clásicos, románticos o los últimos hits de la temporada? Yo diría que clásicos. O sea, si me dejan, yo pongo música vieja por ahí para abajo o canciones clásicas que yo sé que ya están trending. ¿Qué canción no puede faltar en el coche de Jay Wheeler? Wow. Una rapazita difícil. ¿Cuál yo es la más que pongo, bebé? Es una de Chris Brown. Es la de Say Goodbye, que llamo. Bueno, y la de NEO, que son So Sick, se llaman. Ah, bueno. Casi todas son en inglés, casi todas. Estupendo, amor, ya te veo que pilotas inglés, árabe, pilotas todos los idiomas, ¿no? Está muy bien. Cada rato. No, no, qué maravilla, de verdad. Idiomas, idiomas. Vale, estupendo. Vamos a ir a la última parte de la entrevista. Nuestros invitados siempre dejan preguntas para los que vienen después. Entonces, aviso. El nivel es un poco heavy, pero hay de todo, ¿vale? Entonces, tú coge, a ver si hay suerte, tienes una tipo Disney o tienes una, pues más, pues, Project X. Ahora yo aviso. Depende de la pregunta, depende de mi respuesta. Es muy exquisita, ¿eh? O sea, aquí es muy fuerte. Si no es Disney, yo no soy Disney. A ver, a ver. Pero voy a tratar. Dice... Dice... Positiva. Como una envidia como... Bueno, es que no existe envidia positiva, en verdad. Si es envidia, es envidia. No existe, no existe. Te lo doy. O sea, puede ser como un celo. Como, como... Ah, me hubiese encantado hacer eso. Pero siempre es de buena, nunca. Claro, yo no quería cortar tu speech maravilloso, pero la envidia es la envidia. No, no, no existe, no existe. O sea... Envidia es envidia, sí. Nunca con los colegas de repente algo le pasa a alguien que dices tú, ay, me alegro un montón, pero en el fondo estás pensando... No... ¿Por qué no a mí? No, no. ¿No? De verdad, o sea, una envidia así mala con malicia, no. A lo mejor un celito como que me hubiese encantado haber hecho o que hubiese pensado eso yo. Eso sí me ha pasado. Y creo que a todos nosotros me ha pasado. Nos fiamos de su respuesta, entonces. Nos fiamos, Andrea, de producción se hacía de ti. Entonces podemos continuar. Ahora quiero que dejes tú una para el siguiente invitado. Puedes poner lo que tú quieras, ¿vale? O sea, me fío de ti. Ok. A ver, a ver que deja Jay Wheeler. Y cuando termines, por fin, la lees a cámara para que lo capite. Y lo filmo, ¿no? Hombre, sí, sí. Tu sede de los valientes, que dejan el nombre. Claro, a mí sin miedo. ¿Quién fue tu mejor pareja sexual? Parte de Jay Wheeler, la favorita. Claro, conciso, muy bien. Ya la podéis dejar en la taza, por favor. Sí, sí. ¿Quieres que lo hagan que pase para el trabajo o no? No, no voy a dejar la cita ahí. ¿Cómo, cómo? Que va a ser que pasaran trabajo y va a doblarlo un montón, pero bueno. No, no, tú por ahí de las primeras que es muy buena. Eso tiene que salir pronto. Claro. Estupendo, pues nada. Agradecerte que hayas venido. Gracias. Espero que hayas disfrutado. Sí. Que la promo esté siendo, pues bueno, pues intensa, pero bien. Que la estés aguantando bien. Sí, sí. Y que hayas disfrutado de la entrevista. ¿Todo guay, entonces? Súper, todo guay. Gracias por venir. Espero que vengas pronto. Prontísimo. Y gracias, agitadores, por estar ahí otro día más. Chao. La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener. Solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos.